Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento la información más relevante hasta este momento. Guanajuato, por tercer mes consecutivo, ocupó la primera posición a nivel nacional al registrarse el mayor número de homicidios dolosos y culposos contra mujeres. A nivel nacional se presentaron 628 homicidios dolosos, de los cuales 87 se reportaron en Guanajuato. Las otras entidades donde más homicidios contra mujeres se registraron son Michoacán con 77, Baja California con 62, Estado de México con 57 y Chihuahua con 44. Lo anterior de acuerdo con el informe de resultados por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se da a conocer que no solo los homicidios dolosos es donde Guanajuato ocupa el primer puesto, también en homicidios culposos con 106 casos. La Secretaría de Salud tiene en su stock 56.000 vacunas anticovid que se deben aplicar hasta el mes de mayo ya que están por caducar. Así lo expuso su titular Daniel Díaz Martínez, quien detalló que siguen con las brigadas para que adultos mayores reciban su cuarta dosis, así como la población rezagada. Recordó que de este último lote de vacunas ya han aplicado 395.000. El funcionario estatal aseguró que el avance en la aplicación de las vacunas anticovid ayudó a que se reporten en Guanajuato pocos casos positivos. Mónica Oliva perdió la custodia de sus hijos tras dos años de lucha. Tanto ella como sus hijos fueron supuestas víctimas de violencia. La jueza Diana Agripino Raya le dio el fallo al favor al papá de los niños, pese que a decir de Mónica habría pruebas de violencia por parte de él. Ahora procederán a un amparo, el cual servirá para que no le quiten a sus hijos de la custodia. Recurso que sirve para poner el juicio en suspensión. La historia completa la encuentras en ZonaFranca.mx. Continúen pendiente de todo nuestro contenido y no se olviden de leernos a través de ZonaFranca.mx. Más tarde vean el bloque informativo que les presenta Bania Jaramillo. Más tarde vea queistó buen trabajo. Más tarde vea queistó buen trabajo. Más tarde vea queistó buen trabajo y agradece a vosotros muy bien, la coordenadas Gracias por ver el video.